¿Listo, Gina? Todo tuyo. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar cinco minutos a que vayan ingresando. Ya está el cupo de cien completo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos a este webinar denominado Orientaciones para Promover el Bienestar del Adulto Mayor. Este es nuestro primer encuentro como grupo de fisioterapia COVID-19, cuarentena y bienestar que hace parte de la Estrategia Nacional COVID-19, fisioterapia COVID-19. Nuestro grupo está enfocado principalmente a pensar estrategias, a diseñar estrategias y un lineamiento general que nos permita apoyar a la población en condición que en este momento está teniendo condiciones de salud generales derivadas de la condición actual que estamos viviendo. Estamos enfocados en grupos poblacionales que requieren una mayor atención. Posiblemente nuestra idea es trabajar con las poblaciones que no necesariamente están vinculadas en el ámbito hospitalario, que en este momento claramente son quienes tienen una emergencia mayor, específicamente nuestros compañeros profesionales y la población en general. Pero hay una población que está más allá y que también tiene riesgo. Y pues como hemos visto en el comportamiento general de los países que vienen sufriendo la pandemia, pues están recibiendo también los efectos de la misma. Entonces pues sean todos bienvenidos. El webinar de hoy está orientado por la fisioterapeuta Sandra Milena Caraballi, docente de la Universidad Santiago de Cali. Ella es especialista en gerencia en instituciones de salud y es magíster en gerontología, envejecimiento y vejez. La fisioterapeuta Ilse Soto, ella es docente de la Universidad de Santiago de Cali, especialista en docencia universitaria y en neurorrehabilitación y en prescripción de ejercicio en el adulto mayor y magíster en desarrollo humano, en educación y desarrollo humano, perdón. Y la fisioterapeuta Mónica Andrea Rodríguez, docente también de la Universidad de Santiago de Cali, especialista en paciente en adulto en cuidado crítico y magíster en gerontología y atención centrada en la persona. Entonces, damos la bienvenida a nuestras ponentes del día de hoy y agradecemos a todos su participación. En el chat les voy a colocar un formulario para que, por favor, registren su asistencia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Gina por la presentación. Muy buenas tardes y bienvenidos a cada uno de los asistentes que nos acompañan en el día de hoy. Les habla Sandra Milena Caraballi, como bien Gina lo expresó, soy fisioterapeuta de la Universidad Santiago de Cali. Y bueno, la idea hoy es compartir con ustedes en esta tarde acerca de un tema que a todos nos convoca y por el cual todos tenemos que estar participando activamente. Esta estrategia hace parte de las medidas preventivas para adultos mayores en tiempos de COVID-19 y esta conferencia especialmente está dirigida a la población adulta mayor, a los cuidadores y a los diferentes profesionales de las áreas de la salud y interesados en ese tema. Pero hoy queremos hacer un poco más de énfasis en aquella población que está ligada a ese cuidado directo y es a la población de los cuidadores. Por eso quiero que sepan que nuestro lenguaje de pronto va a ser un poco más sencillo, más fluido, para que puedan pues tener cabida todos y cada uno de ustedes aquí. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Como ustedes saben, claramente la Universidad Mundial de la Salud y el Ministerio de Protección Social a nivel de Colombia han dado unas directrices, unas instrucciones específicas para todo lo que tiene que ver con la prevención, la contención y la mitigación del coronavirus COVID-19 en la población adulta mayor. Y una de esas medidas que ha tomado nuestras directrices a nivel nacional es el aislamiento preventivo. Esta es una medida que si bien es cierto nos ayuda a mitigar toda esta problemática, pero también puede generar unas problemáticas secundarias a nuestra población adulta mayor, sobre todo porque está en esa condición de aislamiento preventivo. ¿Me escuchan? Sí, Sandra, tranquila, continúa. Ok, esa condición de aislamiento preventivo puede generar en nuestros adultos mayores ansiedad, angustia, puede también, ellos no son exentos del temor que todos podemos sentir de enfermarnos o incluso de morir a causa de esta enfermedad. También, así como este flagelo ha afectado a los profesionales de la salud que actualmente están siendo socialmente excluidos, los adultos mayores pueden representar un grupo vulnerable y más expuesto. También ellos en algún momento dado pueden ser socialmente excluidos y eso también puede generar sentimientos de angustia y ansiedad. El aislamiento preventivo también puede traer consigo disminución de la movilidad de nuestros adultos mayores por tiempo prolongado. Y hay un nicho especial que tenemos que también contemplar y es aquellos adultos mayores que actualmente tienen un trastorno neurocognitivo mayor, como por ejemplo una demencia. Estos adultos mayores, generalmente este confinamiento les va a generar muchas más consecuencias porque normalmente estos adultos mayores venían quizá revisando algunas rutinas para estabilizar su funcionamiento cognitivo. Y al estar confinado se pierde como la continuidad en esas estrategias o esas alternativas que nos ayudan a estabilizar. Entonces puede suceder que un adulto mayor que tenga una alteración cognitiva al estar confinado a casa pueda presentar mayor alteración, mayor desorientación y alteraciones pues en la conducta. Por lo tanto es importantísimo generar diferentes estrategias que nos ayuden a mantener esa rutina de nuestros adultos mayores a través de la estimulación cognitiva, a través del fomento de la actividad física en la casa y a través de fomentar esos contactos sociales. Entonces de ahí nace esa necesidad de querer con ustedes compartir en el día de hoy sobre tres temas específicos. Uno, que tiene que ver con toda la ergonomía relacionada con el cuidado del adulto mayor. Dos, un tema que tiene que ver con el desapondicionamiento físico al cual están expuestos nuestros adultos mayores que están confinados o en ese aislamiento preventivo. Y por último queremos hablarles un poco sobre algunas actividades multimodales que podemos implementar en la casa para garantizar y preservar todo el componente de la actividad física. Antes de entrar a desarrollar pues cada uno de estos temas queremos volver nuevamente a recordar algunas cosas que quizás algunos las dominan, algunos las conocen, pero que es necesario siempre estarlas reafirmando. Y sobre todo en la sintomatología, si bien es cierto las diferentes asociaciones, como por ejemplo la Asociación Española de Geriatría y Gineontología, ellos han hecho mucha claridad que la sintomatología química del COVID es la misma para todas las poblaciones, ¿sí? Entonces generalmente se va a presentar una fiebre que es difícil de controlar, es una fiebre muy alta, los pacientes van a empezar a presentar una tos que sobre todo inicialmente es una tos seca, puede haber dificultad para respirar y generalmente está la manifestación química que es la que determina esa remisión a un centro hospitalario, puede haber fatiga, cansancio, secreción nasal y malestar general. Sin embargo yo aquí quiero hacer un paréntesis y es el siguiente. Si bien es cierto la fiebre, se ha comprobado que ha estado presente en el 80% de los pacientes que han dado positivo para el COVID, tenemos que tener presente que en los adultos mayores a veces la sintomatología o las manifestaciones clínicas asociadas a un proceso infeccioso pueden variar, pueden tener una presentación atípica. Porque recuerden que por los cambios propios del envejecimiento puede haber una inmunosenesencia, es decir, ese sistema inmune de nuestros adultos mayores puede estar un poco más débil y no siempre la fiebre va a ser la primera manifestación clínica frente a un proceso infeccioso. En un adulto mayor esa infección y esa fiebre puede ser reemplazada precisamente por otro síndrome geriátrico. Ejemplo, yo puedo tener un adulto mayor que está con una infección, quizás por su inmunosupresión no me va a hacer la fiebre, pero me empieza a alertar que algo está pasando con su cuerpo porque se está desatando otro síndrome geriátrico. Como por ejemplo, un adulto mayor que se me empiece a caer, eso es un signo de alerta. Un adulto mayor que en un momento empezó a delirar o empezó a manifestar ideas referenciales, eso es un signo de alerta. Un adulto mayor que de un momento a otro tuvo un deterioro cognitivo súbito, es un signo de alerta. Entonces, si bien es cierto, estos son los síntomas generales, pero recuerda que en el adulto mayor todo lo que tiene que ver con fiebre puede tener una presentación atípica. Recordemos que hay una línea nacional para cuando tengamos personas adultas mayores en caja que veamos con estos síntomas, podamos llamar a la línea 192, que es la línea nacional y a partir de aquí se hace una referencia a nivel departamental y a nivel de cada ciudad. Antes de darle paso a mi compañera, quiero por favor darle las gracias a dos estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, la sección Alpalmira, que nos han apoyado fuertemente con todo el tema de infografía, que son Diana Camila Estacio y Giselle Melisa Coe. A continuación les dejo con mi compañera Ixé Soto para que ella continúe con esta parte. Gracias. Ilse, ¿nos escuchas? Sí, ya. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Frente a las orientaciones a la población adulto mayor en COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social ha sacado un documento que más adelante les socializaré sobre las orientaciones para el adulto mayor. Dentro de ese objetivo que tiene es brindar orientaciones para la prevención, la contención y la mitigación que ya nos hablaba la compañera Sandra y uno de los parámetros es el trabajo de adultos mayores en los hogares, los hogares que tienen presencia de adultos mayores, tanto los cuidadores como las personas adultas mayores, pues deben seguir ciertas indicaciones generales estipuladas ya por el Ministerio de Salud y Protección Social frente al COVID-19. En cuanto a los hogares con presencia de adultos mayores, pues entonces se plantea que el adulto mayor debe permanecer en su domicilio por el periodo que el Estado ha definido, por lo tanto se requiere mantener un acompañamiento familiar y de apoyo social a través de… ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ay señora, perdón, 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 les voy a pedir el favor a las conferencistas que están en la sala que mientras va hablando la que está haciendo la ponencia, las demás cerremos los micrófonos porque se está escuchando mucha interferencia. Muchas gracias. 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 Cuidadora. Y se debe consultar a los números de apoyo telefónico que cada territorio tiene disponible. A continuación. A la primera conferencia. Listo. Gracias. Mónica. Ok. Entonces ahorita entonces vamos a empezar con el primer tema que es la ergonomía para el cuidado. Entonces lo primero que quiero hacer aquí es hacer una aclaración en la parte conceptual, según la Asociación Internacional de Economía, se habla de que la ergonomía está asociada o hace referencia a todas las adaptaciones que se puedan hacer ya sea en el trabajo, en los sistemas de trabajo, en los productos que utilizamos para laborar y en los diferentes ambientes, ya sea que eso se desarrolle, esa actividad laboral se desarrolle en una institución o en un hogar. Esas adaptaciones que se hacen para ese contexto laboral deben de tener un enfoque multidisciplinar, es decir, tienen que haber varios profesionales allí apoyando ese grupo de adaptaciones. Y esas adaptaciones se van a hacer según las capacidades o según las limitaciones de las personas y según su componente físico y mental. La idea también es hacer esas adaptaciones en el contexto laboral de acuerdo a las necesidades para optimizar el bienestar. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de cuidado, recordemos que esto hace referencia a todas las acciones que se realizan para otorgarle o proporcionarle, digamos, son como las acciones otorgadas a una persona adulta mayor con el fin de que esa persona pueda conservar su condición física, su condición mental, su condición espiritual y su condición social. Entonces, aquí la primera claridad que yo tengo que hacer, que quiero hacer cuando hablamos de cuidado, no solamente podemos pensar en el personal de enfermería, porque si yo hablo que voy a brindar unas acciones específicas para conservar la condición física, ahí puede entrar perfectamente un profesional como fisioterapeuta a nivel mental y a nivel espiritual y a nivel social. En ese orden de ideas, el cuidado hacia el adulto mayor puede tener, digamos, como dos fuentes de prestación. Pueden haber cuidadores informales que generalmente un ejemplo este podría ser un familiar, un vecino, un amigo y son personas que brindan esos cuidados, esos apoyos al adulto mayor. Pero aquí hay una situación y es que es una actividad que generalmente cae en un estereotipo de que esto es una actividad inocua. Es decir, no, pues yo cuido porque quiero, porque quiero apoyar la labor y eso no tiene ningún perjuicio. Y ahí tenemos que mirar porque cuando se cuida un adulto mayor y más, si es un adulto mayor que tiene alguna discapacidad, alguna movilidad reducida, entonces esto puede generar una sobrecarga física o cognitiva en ese cuidado. Por otro lado, la otra fuente de cuidado son los cuidadores formales, que estos ya son las personas que están vinculadas a una institución prestadora de servicios, como por ejemplo un honker, y aquí ya los cuidadores tienen una formación para ese cuidado. Cuando entonces ya hablamos de ergonomía y cuidado, entonces vamos a hablar de que específicamente en la actividad de cuidar a un adulto mayor, puede ser que la actividad esté enfocada a que yo asista a ese adulto mayor, a que yo lo apoye o que haga una supervisión de sus actividades de la vida diaria. ¿En cuál de estas cosas me voy a enfocar? Eso depende de la... Puede pasar que eso genere unas posturas de trabajo, genere un manejo de cargas, genere movimientos repetitivos y esto puede facilitar la presencia de desórdenes a nivel músculo esquelético en ese cuidador. Por otro lado, también recordemos que existe una tendencia a nivel mundial de algo que se llama feminización del cuidado, porque generalmente en el nicho del hogar la mujer es la que siempre ha tenido como más desarrollo de estas habilidades del cuidado y también hay un tema de género que hay que tener presente a la obra de los riesgos para la salud. En cuanto a las posturas forzadas que se pueden evidenciar cuando vamos a cuidar a un adulto mayor, estas posturas forzadas se pueden dar cuando yo como cuidador, por ejemplo, realizo movimientos con mis brazos por encima del nivel de mis hombros, cuando por ejemplo tengo que trabajar o movilizar a ese adulto mayor en presencia de un espacio que tiene obstáculos, cuando por ejemplo tengo que movilizar a ese adulto mayor en un espacio reducido, ¿sí? Hay baños que no cumplen con las condiciones específicas a nivel arquitectónica, si entrar a un adulto mayor con silla de ruedas más el cuidador, a veces eso no es fácil y eso me puede generar a mí la realización de una postura forzada. También puedo tener esas posturas cuando manipulo una carga que es excesiva o cuando la manipulo a distancia de mi cuerpo, por ejemplo, si yo voy a ayudar a un adulto mayor a que se levante de la cama, si yo no tengo una adecuada postura puedo hacerlo a mucha distancia y eso genera un factor de carga a nivel músculo estético para mí. También otro aspecto que sucede aquí es el manejo de las cargas, sobre todo como les decía, cuando ayudamos a los adultos mayores a cambiar de una posición o a trasladarse. Y aquí hay algo muy importante que quiero hacer énfasis y es en lo siguiente. Con este tema de esta medida preventiva del aislamiento y confinamiento de ese adulto mayor puede pasar que sobrevenga un desacondicionamiento físico. Ya por el hecho de ser adultos mayores estamos expuestos al tema de esta sarcopenia que es esa disminución de la fuerza muscular y de la masa muscular y eso se va a exacerbar o se va a precipitar por ese desacondicionamiento físico. Eso puede afectar la estabilidad de ese adulto mayor para la marcha y por lo tanto está más expuesto a caídas. Y yo como cuidado también puedo estar haciendo unas actividades más exigentes para poder, digamos, garantizar la estabilidad de ese adulto mayor durante los desplazamientos. Ya cuando entonces miramos la unificación de lo que es ergonomía y cuidado, entonces cuando tenemos claras ese conjunto de adaptaciones, las adaptaciones para el cuidado se pueden hacer directamente en la persona que cuida, que ejecuta la labor de cuidar, se pueden hacer adaptaciones en las máquinas o en los insumos o elementos que utilizamos para trabajar o se pueden hacer adaptaciones en el espacio o en el medio ambiente donde se lleva la actividad de cuidar. Entonces vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, como les decía, los adultos mayores están muy expuestos a caídas y si yo soy una cuidadora ya sea informal o formal y a mí se me cae un adulto mayor y si es una caída de tipo accidental, eso me puede a mí exponer como cuidadora a hacer en un momento dado de emergencia un movimiento, una manipulación inadecuada que me puede generar un factor de carga ocupacional. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, miremos aquí formas inapropiadas de levantar a las personas y cómo esto puede generar problemas a futuro a nivel de nuestro componente musculoesquenero. Por lo tanto, una de las primeras cosas, si somos cuidadores de adulto mayor o tenemos adulto mayor en casa, ya existe un riesgo a mayor edad, mayor riesgo a caída y con las condiciones que se presentan en el aislamiento, eso se puede precipitar. Por lo tanto, es preponderante que como cuidadores le enseñemos a esos adultos mayores estrategias para levantarse de una caída. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Supongamos un caso que tenemos en casa un adulto mayor que está contagiado por COVID, pero que le han dado un manejo a nivel de casa con aislamiento. Supongamos que este adulto mayor se encuentra aislado en la última habitación de su casa y todos los miembros de la familia están en la parte delantera de la casa. El adulto mayor se cae y nadie se da cuenta. Este adulto mayor, si no tiene la capacidad, la habilidad para saber qué estrategias utilizar para reincorporarse, entra en unos riesgos adicionarios para su salud. Sí, letales incluso porque si un adulto mayor tiene una caída prolongada, es decir, se me queda en el suelo mucho tiempo porque no se pudo parar, el frío del piso puede generar un factor de hipotermia y eso puede desestabilizar a ese adulto mayor en su parte hemodinámica. Entonces, por eso es vital enseñarle a levantarse. Supongamos aquí, como vemos en esta imagen, ese adulto mayor se cayó. Lo primero que tenemos que indicarle a ese adulto mayor es que cuando se caiga, lo primero que tiene que tratar de hacer es irse volteando y girando para colocarse lentamente en una posición boca abajo, ¿sí? Una vez que ese adulto mayor logre estar boca abajo, le vamos a indicar que lo que debe hacer es ubicar sus manos más o menos a nivel de la región de los pectorales, aquí en la parte superior del tronco, y desde ahí él puede hacer como un impulso con la extensión de sus brazos para ir hacia una posición cuadrúpeda. Si el adulto mayor ya está en una posición cuadrúpeda, desde allí va a ser mucho más fácil que se incorpore. Si tiene una superficie fija, como en este caso una silla, pues inmediatamente puede pasar de cuadrúpedo a una posición de rodillas, pero si no, le va a permitir al adulto mayor gatear hasta que encuentre esa superficie. Ya en rodillas, puede primero colocar una rodilla y luego la otra, y a través de apoyar sus manos y sus rodillas hacer un toque para que pueda ya incorporarse. Eso es importantísimo. Pero también podemos tener una situación donde se cae ese adulto mayor y estamos ahí en casa. Entonces, importantísimo cuidarnos nosotros para poder cuidar a los demás. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta imagen una manera incorrecta de levantar a ese adulto mayor si yo me ubico en la parte anterior porque voy a hacer mucho más esfuerzo para levantarlo con mi espalda y no debe ser así. El esfuerzo se debe realizar directamente con las piernas y con los brazos. Por lo tanto, si tenemos el adulto mayor en una posición boca arriba, lo ideal es que nosotros nos ubiquemos detrás de ese paciente a la cabecera de él. Inclusive podemos mirar cómo lo llevamos hacia nuestro regazo, ¿sí? Colocar las manos enganchándolo por debajo de los hombros y en la posición de la persona, que es como una posición en cuclilla, porque ahí se observa que toda la fuerza de empuje hacia arriba la va a hacer a través de las piernas y no a través de su columna como en la primera imagen. Ya en esta posición, entonces, puede darle una incorporación a ese adulto mayor. Entonces, es importante darle las herramientas a ese adulto mayor para que si se cae se pueda levantar solo y también saber cómo levantarlo correctamente. Imaginémonos en el caso que tengamos un adulto mayor en casa que sea muy obeso, que sea muy pesado. En este caso, esa movilización o esa reincorporación debe hacerse entre dos personas. Aquí, como vemos en la imagen, se puede enganchar por debajo de los hombros para entre las dos personas llevarlas en la posición cedera. En algunos otros casos, también puede ser necesario utilizar algunos adicamentos que, si no se tienen, se pueden hacer por lo que tengamos en casa, como colocar, por ejemplo, una sábana desde la parte posterior del tronco para que nos ayude a tener más estabilidad en ese impulso que le vamos a dar al adulto mayor para reincorporarlo. Si ustedes ven a la persona que tiene la sábana, al mismo tiempo está fijando por delante las piernas de las rodillas y las piernas de esta persona para que no se nos vaya a deslizar. Eso era con respecto a las adaptaciones que yo tengo que tener en cuenta como cuidador para facilitar esos traslados, esas movilizaciones en caso de caída. Otras adaptaciones que se pueden hacer en casa para facilitar esa manipulación de adultos mayores, sobre todo en aquellos casos donde hay movilidad reducida. Miren, por ejemplo, colocarles unas acerraderas a las almohadas para facilitar esa atracción para incorporarlo de su pluma sedente y evitar hacer tanto esfuerzo. También podemos mirar cómo se accede a cinturones. En este momento es difícil adquirirlos, pero hay formas online de comprarlos en el caso de que tengamos que manejar un adulto mayor que sea muy pesadito o mirar en casa cómo podemos adaptar unas agarraderas a nivel pelo. El uso de la mascarilla es súper importante. Tenemos diferentes tipos de mascarilla, pero mínimamente si tenemos un adulto mayor en casa que tiene sintomatología utilizar la mascarilla sobre todo para esos procesos cuando lo vamos a bañar o cuando estamos más en contacto con la persona para que se exponga. También existen estas mascarillas. Incluso si alguien está interesado me puede dejar sus datos por el chat. Aquí en Cali hay una organización que está haciendo estas mascarillas de forma gratuita para facilitarlo a los cuidadores y específicamente al personal de salud, pero también a cuidadores de adultos mayores. Que puede ser, pues digamos, como muy útil, sobre todo a la hora del baño del adulto mayor. Miren, por ejemplo, otra, digamos, adaptación que se puede hacer en casa. Una sabana bien gruesa. Le puede colocar unas agarraderas para facilitar la movilidad en cama de ese adulto mayor en caso, pues, que tenga movilidad reducida. Ya en cuanto a las adaptaciones que se pueden hacer en el espacio. Importantísimo. Si tenemos un adulto mayor en casa que se moviliza en silla de ruedas, tratar de tener el espacio donde se moviliza lo más despejado posible para facilitar esa movilidad dentro de la casa. La idea es que tenga un diámetro más o menos de un metro cincuenta, que eso es lo que me va a permitir dar un giro de 360 grados con la silla sin ningún problema. Mirar qué adaptaciones se pueden hacer en baño. Y sobre todo recuerden que estamos hablando de que esos adultos mayores están en mayor riesgo de desacondicionamiento físico, mayor riesgo de caída, mayor riesgo de pérdida de la fuerza muscular. Entonces, una actividad tan sencilla como levantarse de la casa del baño puede ser una actividad compleja para el adulto mayor cuando hay disminuidos, su fuerza en las extremidades inferiores. Entonces, mirar qué adaptaciones se pueden utilizar en casa para facilitar esa transición de sentado a parado. Estos adaptamientos para facilitar los sacares también son muy útiles y son muy económicos. Eso se consigue por Mercado Libre y lo venden online, lo llevan a la casa. Importante mirar en las habitaciones. Si el adulto mayor, digamos que comparte la habitación con alguien, importantísimo que haya mínimo una distancia, si hay dos camas en una misma habitación, que mínimo haya una distancia entre uno a dos metros entre una cama y la otra. Y eso también aplica para las instituciones de adulto mayor donde tenemos por cuarto varias camas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto el adulto mayor en la noche gira, cambia de posición y esto puede facilitar la movilidad de secreciones, puede incrementar el reflejo de su oxígeno y entre más cerca sean esos adultos mayores, pues va a ser más perjudicial para su salud. Adaptaciones como esta, pues no lo adecuado, pero en tiempos de crisis pues hay que ser recursivos. Por ejemplo, si les digo, si tenemos un adulto mayor que tenga dificultad para hacer la transición de sentado a parado, porque la casa del baño es muy bajita, uno puede mirar cómo hace una adaptación en casa de a una silla. Lo ideal es que tuviera una silla pato, que una silla pato de pronto no todo el mundo tiene el recurso para comprarla y quizás podemos utilizar una silla que tenga una altura para el seccadero mayor, colocándole una tapa sanitaria para que sea totalmente higiénica. Esto se colocaría dentro del baño para facilitar esa actividad de sentado para que tanto se pueda ejecutar a los adultos mayores. Por último, entonces, aquí con respecto a este tema, como hacer una síntesis, recuerden que si somos cuidadores de adultos mayores, debemos pensar en las adaptaciones que tenemos que hacer para facilitar ese cuidado. Entonces, primero, tener en cuenta separación y distancia entre una cama y otra, mirar que el espacio por el del adulto mayor tiene que transitar, estar muy despejado, hacer como una revisión panorámica, quitar materas, tapetes, juguetes de los niños, cables, todo lo que pueda ser un obstáculo para subir movilidad en casa. Cuando tengamos que tener un cuidador específico, ya sea, por ejemplo, un cuidador formal y informal, es importante hacer o programar dentro del hogar el relevo para el cuidado, que no todo el tiempo sea la misma persona, porque eso puede también generar un factor de carga emocional para esa persona que cuida. evitar cómo cuidar las posturas forzadas, evitar el manejo excesivo de cargas, evitar tapetes que sean delizantes cerca a la cama. Los adultos mayores tienden a gustar mucho tener el tapético que les regaló una nieta, entonces tiene una connotación emocional, pero eso también puede ser un riesgo a la hora que se vaya a levantar o se vaya a movilizar. En casos donde ya haya un antecedente inminente de riesgo a caída, es importante enseñarle a esos adultos mayores a cómo incorporarse en una caída, pedir ayuda en el caso que sea necesario si un adulto mayor se cae y es muy pesado, pedir ayuda, usar aditamentos que podamos adaptar en casa para facilitar esas movilizaciones, y recuerden que lo más importante es que yo, cuando yo me cuido a ti mismo, solamente de esta manera puedo cuidar a otros. Por lo tanto, es importante que tanto el cuidador como el adulto mayor hagan ejercicio mínimamente tres veces por semana y siempre estar muy pendiente de los signos y los síntomas asociados al COVID-19, recuerden que son fiebre, tos, malestar general, dificultad para respirar, secreción natural y fatiga. Bueno, eso es lo que quería compartir después con respecto a la ergonomía del cuidado, espero haber sido clara, y al final se baja un espacio por si ustedes tienen alguna inquietud. Ahora los dejo con mi compañera Ilse Soto, quien les va a hablar un poco acerca del síndrome de desapondicionamiento físico en el adulto mayor. Muchas gracias, Sandra. Mientras, Ilse, que está aquí ya lista, quiero recordarles a nuestros participantes que en el chat tenemos una encuesta, un formulario de registro. Agradecemos que, por favor, todos se registren. Es muy importante para el grupo tener sus datos en términos de poderles seguir informando nuestras estrategias. Vamos ocho registros nomás, entonces agradecemos el registro. Y al final, cuando vaya finalizando el webinar, vamos a hacerles también una encuesta de cómo les pareció, cómo les ha parecido hasta el momento. Muchas gracias, Ilse, que dejo con la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Me corresponde entonces en este tiempo hablar sobre el síndrome de desapondicionamiento en el adulto mayor o en persona mayor. Es un tema que nos atañe a todos los cuidadores y a todas las profesionales que estamos encargados del cuidado del mismo. Sandra. Entonces, ya en estos tiempos de confinamiento, hacer frente a las indicaciones y recomendaciones de quedarse en casa, pues es un factor que va a aumentar los niveles de inactividad en el adulto mayor. Y esto sumado al padecimiento de que muchos de ellos presentan enfermedades crónicas, pues incrementan la presencia o el riesgo del desacondicionamiento físico. ¿Qué trae esto como consecuencia? Una serie de alteraciones en sus sistemas, pero también traen una dificultad en su capacidad funcional que hacen que esto en una cadena de acciones donde pueden empezar a tener tristeza, depresión, alteraciones en su estado mental y sentirse inútiles. Entonces, la cuarentena se convierte entonces en un factor que predispone a un mayor deterioro y un compromiso de la salud de la persona mayor. Por eso estamos llamados como cuidadores y profesionales de la salud a entender toda esta problemática. En muchas ocasiones ya sabemos de qué se trata, pero es bueno que reforcemos todo este esquema de desacondicionamiento. ¿Pero qué entendemos por desacondicionamiento? Esos son esos cambios fisiológicos, esos cambios de los sistemas que se presentan después de un periodo de inactividad, después de un periodo de reposo en casa, en cama, o después de un estilo de vida sedentario. ¿Qué lleva entonces a la disminución o la pérdida de esa funcionalidad? Y cuando hablamos de esa funcionalidad es la capacidad que tengo de ser independiente, de ser autónomo, de hacer mis actividades de la vida diaria. Pero entonces aquí yo quiero dar claridad de que una cosa, si a veces se entiende de que no está desacondicionado porque ya se es adulto mayor, y esto no es cierto, porque hay muchas enfermedades que llevan también a esa pérdida de la funcionalidad que dan como consecuencia entonces todo ese proceso de desacondicionamiento físico. Por eso el día de hoy debe quedarnos claro que no es cierto que la enfermedad y la pérdida de la funcionalidad se da como consecuencia normal del envejecimiento y que es inevitable. Si el proceso de envejecimiento con unos buenos hábitos saludables, pues los procesos de desacondicionamiento van a tender a disminuir. Sin embargo, sí lo que está claro es que tales cambios son de hecho debido a una combinación de cierto declive que está relacionado con la edad, la enfermedad, el desuso y el sedentarismo que llevan entonces a que la persona se desacondicione. Entonces ese término desacondicionamiento no solamente es del adulto mayor o la persona mayor, sino que también se puede dar en caso en nosotros mismos en este tiempo de cuarentena. Pero como el tema hoy específicamente es con adulto mayor, vamos a enfocar todo este trabajo a lo que es el manejo del adulto mayor. Y a menudo es difícil determinar esas contribuciones de estos factores, identificar si verdaderamente lo que el adulto mayor es propio de su ciclo vital, de su proceso de vejez o si es verdaderamente un desacondicionamiento. Pero tendríamos que empezar a preguntarnos por qué se da el desacondicionamiento. Y entonces uno de los factores, principalmente en este momento, es un estilo de vida muy sedentario porque es común en las personas mayores e incluso cuando hay ausencia de enfermedad o de discapacidad significativa. Entonces esto conlleva a que haya una disminución de toda esa condición física, el estar condicionados físicamente, el hacer ejercicio, digamos que es toda una cultura y muchos de nuestros adultos mayores pues no vienen con la cultura del acondicionamiento, del ejercicio, aunque cabe anotar que hoy en día hay muchos procesos de grupos terapéuticos que incentivan la actividad física en el adulto mayor y el llamado pues en ese momento que no, si muchos pertenecen a los grupos pues vuelvan a hacer esas actividades que estaban haciendo en casa ahorita en estos tiempos de confinamiento. El reposo en cama o en silla durante una enfermedad aguda también puede conducir a un rápido deterioro físico y los efectos acumulativos de múltiples enfermedades crónicas también pueden llevar a lo mismo. Y eso sumado a dietas inadecuadas, a falta de proteína, van a disminuir mucho más y van a hacer que ese proceso de desacondicionamiento se dé de forma mucho más acelerada por la pérdida de la masa muscular. Igualmente, y quiero aquí, recalco muchísimo esta parte, son los factores psicosociales, o sea, tiene que ver mucho con las aptitudes de los mismos adultos mayores, pero también las aptitudes de los cuidadores y de los familiares que en muchas ocasiones pues no promueven esa actividad física, el que quédese allí porque es que usted está en cuarentena, quédese allí porque sí, la intención es que sigan sus actividades en casa y que cumpla con todos los requisitos y puede llevar su proceso de actividad física bajo los parámetros que el adulto mayor puede hacer. Igualmente, pues si hay enfermedades agudas y hospitalizaciones que no necesariamente sean por el COVID, pues también llevan a que haya un proceso de desacondicionamiento físico, si no valga aclarar que estos parámetros de condicionamiento físico del que vamos a hablar es para aquellos adultos que están en procesos, estas conferencias son en procesos de prevención como tal, y las personas que se desacondicionan también son aquellas que tienen una mayor susceptibilidad a que tengan ya una discapacidad o ya tengan un síndrome de fragilidad pues que lo lleva mucho más a un desacondicionamiento físico. ¿Cuáles son esos efectos del desacondicionamiento? Entonces, hay muchos efectos a nivel sistémico, a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo, pero uno que tiene que ver mucho con la actividad física es el sistema cardiovascular. Entonces, el adulto mayor empieza a tener una disminución de su consumo máximo de oxígeno, hay una disminución de esa capacidad contractil del corazón, hay una disminución de esa capacidad de oxigenar por el mismo sedentarismo, por lo mismo que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, eso hace que se vaya generando como una cadena donde el sistema cardiovascular el adulto mayor no, entonces se empieza a decir, no es que yo me siento cansado, yo me dio mueve las piernas y ya me cansé. Entonces, hay que empezar a determinar ciertas actividades lentas, progresivas que vayan incentivando ese trabajo cardiovascular. Pero dentro del efecto desacondicionamiento el que más percibe uno, Sandra por favor, es el sistema musculoesquelético, digamos que es el más evidente entre cuidadores, empezamos a perder la masa muscular, empezamos a ver que el adulto mayor empieza a decir, no nos queda, yo tengo ya los brazos flaquitos, yo ya tengo, es que mire, yo ya que fuerzan estas piernas y yo tengo unas piernas gruesas, no estamos hablando necesariamente de la sarcopenia como tal, pero si nosotros no promovemos esa condición física, si no promovemos esa movilidad en el adulto mayor, pues la disminución de la masa muscular va a ser evidente y con ello entonces lleva a una disminución de la fuerza muscular y la gran problemática de perder la fuerza muscular es que vamos a tener un adulto mayor con mayor riesgo a caída, con mayor posibilidad de caer, con mayor posibilidad de tener, disminuir su capacidad de reaccionar frente a diferentes movimientos, entonces él ya va a sentir mucho miedo, entonces no se va a mover, no es que pronto me caigo, muchas veces no lo manifiesta y pues como estamos todos en cuarentena, está el cuidador encima, estamos todos como a la espera de que está pasando, pues entonces eso hace un poquito más difícil el poder detectarlo. Entonces igual nos lleva en el sistema musculoesquelético al acortamiento muscular, nos lleva a cambios en la estructura articular. ¿Por qué? Porque la articulación puede estar, además de que vienen con unos cambios en las disminuciones en los procesos articulares, pues se disminuye la producción de colágeno, se disminuye la producción del líquido sinovial y eso hace pues que las articulaciones empiecen a perder esa movilidad. Y algo muy preocupante dentro del desacondicionamiento es la pérdida de la fuerza de las piernas, que ya van a limitar seriamente la movilidad, entonces el adulto mayor se va a levantar y siente que las piernas, le refiero a uno, es que yo siento como que las piernas ya no me dan. Entonces el perder esa masa muscular, el llegar a procesos arcopénicos, aumenta el efecto del desacondicionamiento. Entonces como consecuencia global tenemos unas pérdidas fisiológicas, las más importantes, o sea que son evidenciables por el cuidador o por la persona que está al lado, hasta por el mismo adulto mayor, pero también hay unas pérdidas fisiológicas como son cambios en el estado mental, tristeza, ganas de no hacer nada, una debilidad manifiestante en una debilidad generalizada y algo dentro de lo fisiológico es la incontinencia porque también necesitamos esos músculos fuertes de ese piso pélvico para poder que el adulto mayor controle todo su sistema esfinteriano. Y dentro de lo funcional pues todo eso lo que me va a generar es un mayor riesgo a caída, el cuidador que cuidado que se cae, por favor se va a caer, cuídese, y fuera de eso no utilizan como los zapatos adecuados, como están en casa no hacen un uso del zapato adecuado, de la ropa adecuada, pues eso hace que aumente mucho más el riesgo. Eso genera entonces un aumento de la fragilidad, de la inmovilidad y genera toda una cadena de desacondicionamiento llevando entonces a una disminución de esa capacidad funcional. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es la prevención del desacondicionamiento. Y como yo planteo allí, usarlo o perderlo. Es cierto que en todas las edades debemos empezar a hacer actividad física. En todas las edades, independientemente del hábito saludable, es la actividad física. No tenemos que hacer dos, tres horas diarias para sentirnos mejor, sino que empecemos a trabajar en todo ese proceso de oxigenación y de control del sistema cardiovascular y musculoesquelético. Pero es que en particular en los adultos mayores requiere una fundamental atención el desacondicionamiento físico. Porque si además de eso, como les dije anteriormente, también vienen trastornos mentales, trastornos en sus estados cognitivos, pues va a dificultar mucho más este proceso. Dadas las dificultades para revertir entonces esa pérdida de condición y sus efectos, pues la prevención definitivamente es la mejor opción. No, pues que ya estoy desacondicionado. Pues es hora de que vamos progresivamente a crear estrategias para disminuir ese proceso de desacondicionamiento físico como tal. Entonces, ¿cuál es la herramienta que desde los fisioterapeutas como tal estamos planteando es la actividad física y el ejercicio físico? No, uno escucha mucho, no, es que ya no estoy en el grupo terapéutico de sí. Antes con mayor razón tienen herramientas, se les ha educado. Hay muchos adultos mayores que pueden promover dentro de su misma, adultos mayores también que han venido haciendo ejercicio, promover dentro de su misma familia la actividad física. Pero la actividad física es lo que hacemos diariamente, que nos permite estar constante en control biológico, emocional, hasta social. El ejercicio físico es una acción prescriptora. O sea, ¿cuánto voy a hacer? ¿De cuánto debo? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces a la semana? Entonces, el ejercicio físico regular, pues nos va a proteger contra muchas enfermedades que son comunes en la vejez. Entonces, esa prevención, a pesar de que estamos trabajando con adultos mayores en este momento, pues esa acción del ejercicio regular, metódico, en todas las edades y en todo el curso vital, pues es fundamental para no llegar a esos procesos de desacondicionamiento, cuando ya el desacondicionamiento se convierte en un proceso, en un síndrome y en una enfermedad. Este trabajo de actividad física y ejercicio, imagínense que Shepard habla de que puede conducir a revertir 20 años de la pérdida de la condición aeróbica. Entonces, puedo empezar a mejorar mi proceso de oxigenación, mi proceso de trabajo cardíaco y, por lo tanto, entonces me sentiré menos fatigado para poder hacer las actividades. Y ese mantenimiento de la condición física, entonces, puede evitar ese sedentarismo, ¿cierto? O sea, hacer que la persona sea importante y es importante para los adultos mayores que también intervengan, para los cuidadores que intervengan en las personas a cargo para que esa actividad física se dé. Es por eso que, entonces, desde la red de fisioterapia, Fisioterapia Colombia, ASCOFI, ASCOFAFI, ACEFID, que son las asociaciones de estudiantes, de fisioterapeutas en Colombia, en nuestra preocupación y como una responsabilidad social que tenemos, pues estamos empezando a crear estas líneas de trabajo que nos permitan llegar de pronto en este momento a las comunidades que tienen un celular, que disponen de las TIC para ese manejo. La intención es trascender a estas acciones, pero pues tenemos que empezar poco a poco, ¿sí? Y por eso ustedes encuentran estas infografías. Más adelante, nuestra compañera mostrará algunas infografías, algunos correos, algunos links de páginas de ASCOFAFI y de las instituciones donde ustedes van a encontrar este tipo de infografías que les van a llevar como a ese conocimiento de qué debemos hacer, pues porque la conferencia no sea para que haga esto, haga esto. Y pues las líneas también están abiertas y el conocimiento abierto para las preguntas que son las que ustedes dispongan. Entonces, hemos creado este tipo de infografías sencillas, rápidas, para que ustedes de pronto puedan tener herramientas de manejo o el profesional pueda tener una herramienta de manejo para los adultos mayores que tenga cargo. Y también planteamos entonces, por ejemplo, qué tipo, la pregunta es, bueno, sí, suena muy bien el desacondicionamiento físico, pero entonces, ¿qué tipo de ejercicios y qué actividades físicas pueden mejorar la salud y la habilidad física en un adulto mayor en casa? Entonces, encontramos muchas actividades que se pueden hacer en casa. Ustedes ven los gráficos. Ahí planteamos, por ejemplo, la acción de unas pesas. No es que no tenemos la pesa. Las fotografías pueden ser muy nórdicas, ¿no? Pero, pues, nos están mostrando que es posible que un adulto mayor pueda coger unas pesas. Si no tiene pesas, entonces pueda coger unos tarros y echarles tierra, arena, empezar a hacer un trabajo de fuerza progresivo, bandas, así, cualquier actividad con acompañamiento del cuidador, dependiendo, pues, de la cronología del adulto mayor y de la capacidad de funcionar con el que él cuente. Es por eso, entonces, que hablamos de cuatro habilidades físicas muy importantes, que son la resistencia aeróbica, ¿sí? Que la importancia de la resistencia aeróbica ustedes la van a encontrar cuando caminan, cuando suben y van gradas, cuando, por lo menos en estos tiempos de cuarentena, cuando usted recorre su casa, cuando le da ese espacio a estar caminando, a tomar aire, a oxigenar, digamos, como nos dicen muchos de los adultos mayores, a oxigenar los pulmones, a oxigenar todos los músculos, pues, esto lo que van a hacer es aumentar el ritmo de la respiración y de los latidos del corazón y van a ayudar a que esas tareas de la vida diaria, pues, se sientan con menos fatiga, ¿sí? También tenemos lo que son las habilidades físicas con fortalecimiento, donde van a mejorar la actividad muscular, la habilidad para mantenerse independiente, la fuerza de esos músculos que ya están perdiendo su capacidad de control y entonces, al yo empezar a aumentar la fuerza de los músculos y principalmente los músculos de las extremidades interiores, pues, eso va a favorecer que yo pueda ser mucho más funcional, que pueda ser actividades tales como subir escaleras, levantar pesos con la misma carga, que yo suba y baje mi pierna, pero en una postura de ejercicio. No decir, ah, no, es que yo todos los días levanto y bajo la pierna, ¿no? Es hacer todo un proceso que le permita identificar que ese fortalecimiento se está dando. Algo muy importante dentro de estas habilidades que debemos trabajar y que el adulto mayor debe incentivar es el equilibrio, ¿sí? Entonces, muchas de las caídas se producen, sí, por el equilibrio, pensamos que perdió el equilibrio, pero muchas de esas pérdidas del equilibrio se deben a que hay una disminución en la fuerza muscular, ¿cierto? Y disminución en las capacidades musculoesquelétricas o pueden estar acompañadas de problemas neurológicos, pero nosotros que estamos en un proceso de desacondicionamiento, que estamos trabajando en esos procesos de desacondicionamiento, pues el equilibrio va a ayudar a prevenir la caída, ¿sí? Que generalmente son unos problemas comunes en los adultos mayores porque pueden generar el síndrome de poscaída y con él toda la problemática que trae la caída, ¿sí? Hasta llevarlo a la muerte. Y eso es un punto que debemos evitar esas caídas, pues porque ahorita el sistema de salud está pensando en poder mantenernos a todos en una salud colectiva, en una acción centrada en la comunidad y pues la persona pues no es que tenga un pilar fundamental dentro de los sistemas de salud. Entonces debemos cuidarnos desde allí. Y por último tenemos la flexibilidad que nos va a permitir pues mantener flexibles, ágiles, que yo pueda alcanzar algo, que yo pueda tener libertad de movimiento, que el adulto mayor pueda moverse de una forma mucho más libre, ¿sí? Que pueda ser una actividad física habitual dentro de su vida diaria. Entonces, bueno, ya hablamos de cuatro modalidades importantes para trabajar en casa, pero entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, por ejemplo, en resistencia aeróbica se plantean las diferentes asociaciones de adulto mayor, las diferentes entidades a nivel de América, a nivel de Colombia, plantean más o menos un protocolo general, ¿sí? Dice que la resistencia aeróbica se debe trabajar de tres a cinco días a la semana, subiendo y bajando gradas como ustedes ven en la imagen, ¿cierto? Caminando en el mismo puesto con las medidas necesarias, con zapatos adecuados, con ropa adecuada, ¿sí? Si la actividad es moderada, se puede dar de unas tres horas semanales empezando o repartir los días en cinco días, media hora, ¿cierto? Si ya usted hacía antes ejercicio como adulto mayor, pues entonces se pueden hacer actividades mucho más enérgicas, si dentro de la misma casa, donde yo pueda tener una mayor actividad de mi función cardiovascular. Dentro del fortalecimiento, pues entonces se trabaja con pequeñas cargas, ¿cierto? Y generalmente se plantea una pesa de una o dos libras, que le permita al adulto mayor, ¿cierto? Hacer más o menos de 12 a 15 repeticiones, ese es como el inicio, y luego usted va progresando, a medida que puede ir agregando peso gradualmente, y luego puede empezar a desafiar a su musculatura, ¿cierto? Alcanzar un máximo beneficio con unos ejercicios de fortalecimiento donde usted ya no utilice el envase de 350, sino que ya utilice la gaseosa del litro. Usted mismo se puede dar o el mismo adulto mayor se puede empezar a dar como las acciones. Si están acompañados de un profesional, pues entonces nosotros tenemos unas estrategias que permiten medir el esfuerzo, qué tanto está, qué tanta resistencia está teniendo y qué tanto está pudiendo fortalecer sin cansancio, sin fatiga, sin asfixiarse, que es uno de los síntomas que se pueden presentar. En cuanto al equilibrio, pues ahí sí los invito a compañeros y adultos mayores a que hagan ejercicios de equilibrio tan a menudo como quieran, ¿sí? No hay una secuencia base, pero el equilibrio sí es fundamental cuando usted tenga la oportunidad de ubicarse en un sitio controlado donde se pueda apoyar. Levante una pierna con ojos abiertos, con ojos cerrados, con brazos arriba, con brazos abajo, ¿cierto? Con las piernas más abiertas, con las piernas un poco más cerradas, con todos esos procesos, con todo ese tipo de ejercicios que le pueden ayudar a mejorar como la capacidad que tiene de mantener el equilibrio. Y pues como les había dicho, pues pensando en evitar un riesgo a caerse. Al principio puede usar una silla, puede usar la pared para apoyarse, luego puede soltar una mano, luego puede soltar la otra, y poco a poco usted mismo se va dando el ritmo de cómo puede mantener el equilibrio. Pero el equilibrio sí es recomendado en cada una de las actividades que se hacen, porque muchos tienen deficiencias ya visuales y auditivas, y muchos en la ubicación de sus extremidades, y ese equilibrio les va a mejorar tanto sus esquemas derecha, izquierda, sus esquemas corporales. Y por último tenemos la flexibilidad, pues se recomienda realizar dos días por semana, con un tiempo estirando por diez segundos, que usted sienta atención en cada uno de esos ejercicios que hace, como girar la cabeza lentamente, hay muchos que refieren que tienen vértigo, pues cuando tengan vértigo, náusea, o con cualquier de estos síntomas, pues no es que lo vamos a parar ahí mismo, pero sí vamos a negarnos completamente a hacer el ejercicio, sino que lentamente volvemos y progresivamente, de pronto es que a veces nos excedemos demasiado, ¿sí? Y debes hacer una rutina de flexibilidad, perdón, antes y después de caminar, o hacer ejercicios más fuertes. Siempre que hago fortalecimiento, me acompaño en estiramiento, siempre que hago ejercicio, siempre que haga resistencia aeróbica, pues un poquito de estiramiento, y así los músculos van a estar un poco mucho más descansados. Es por esto entonces que existirían muchas estrategias de manejo frente a la actividad física en el adulto mayor, y vuelvo y hago un tipo de llamado a que estamos trabajando en poder hacer pautas. Yo sé que en la internet pueden encontrar muchas cosas que también les puede ayudar, pero tengan mucho cuidado también con la super hiper información, que sean de fuentes confiables que le permitan a ustedes decir, esto es por una institución o por algo que está avalado y que verdaderamente tiene una responsabilidad social para con todos. Además, pues hay muchos niveles de trabajo en el adulto mayor, ¿cierto? Que es que yo hago mucho ejercicio, es que yo hago poco, pues la intención es que vayamos progresando y como cuidadores vamos dando cuenta de cómo lo va haciendo. Entonces, por eso hemos creado esta serie de infografías que nos van a permitir interactuar con el cuidador, interactuar con el adulto mayor de cada una de nuestras páginas. Entonces, está esta, hay otras que son mucho más amplias, que ustedes las pueden encontrar y está dividido en flexibilidad, en las que puede hacer flexibilidad, resistencia aeróbica, ¿sí? Y todo esto puede ayudarnos a participar. Y también hay muchas aplicaciones, ¿sí? Hoy en día también hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones, pues con la App Store o el Google Play, dependiendo del sistema que nosotros tengamos del celular. Pero, por ejemplo, esta de cuidado al adulto mayor es una que les puede servir a todos los cuidadores y hasta nosotros como profesionales de salud, donde hay un paso a paso de lo que se necesita. Enseñe algunos ejercicios como ustedes pueden observar allí, de resistencia, uno puede aplicar la App, es gratuita, es en español y permite. Entonces, bueno, a veces mete un poquito de publicidad, pero ustedes saben que todo lo gratis no es tan gratis tampoco, pero sí nos puede ayudar a tener una base, la indagamos como equipo y nos dimos cuenta que tiene un puntaje alto en cuanto a la confiabilidad de la aplicación, porque, pues como les dije anteriormente, no es que nos vamos a rellenar de aplicaciones. Entonces, nos parece que es importante que, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena y de confinamiento, pues utilicemos este tipo de herramientas para ayudar a nuestros adultos mayores a los cuidadores y como profesionales también podamos indagar un poquito acerca del tema. Como conclusión entonces, hacer actividad física es beneficioso para nosotros, pero en este caso para las personas mayores, independientemente de su discapacidad. Recuerden que la discapacidad, sí, en el adulto mayor hay un proceso de enfermedades crónicas, pero cuando yo ya tengo clasificado a un adulto mayor como discapacidad, no necesariamente tiene que estar enfermo. La discapacidad viene con unos procesos de deficiencia, pero muchas de esas deficiencias ya están controladas. Entonces, discapacidad tampoco es sinónimo de enfermedad. Entonces, también debemos incentivar al menos que se muevan en el sitio donde están. El ejercicio se ha demostrado que mejora la fuerza muscular de las extremidades inferiores. La invitación es a trabajar esas extremidades inferiores. No estoy diciendo que el tronco y las extremidades superiores, pero es que ya las utilizamos más en nuestro diario vivir y a veces todo lo hacemos sentado de pie y más en estos tiempos, por lo menos en el caso de nosotros del teletrabajo. El equilibrio, la velocidad, el esfuerzo físico tiene peligros potenciales. Hay que tener en cuenta eso, por eso siempre debe haber un acompañamiento. Debemos documentarnos un poco. Y hoy en día los adultos mayores manejan también este tipo de información y también estar acompañados con una asesoría. Y también los cuidadores deben brindar esa posibilidad de acompañamiento y también acompañarnos con la actividad física, porque acuérdense que cuidando al cuidador. ¿Listo? Aquí, pues, está la página del Ministerio de Salud y Protección Social, donde hay orientaciones para la prevención. De ahí se orienta a diferentes ejercicios también. El Ministerio está haciendo grandes esfuerzos para que en este tiempo del COVID-19 el adulto mayor sea protegido, pero que tampoco sea estigmatizado como que todos los adultos mayores entonces van a morir, porque pues entonces no estamos haciendo unos verdaderos procesos de prevención al adulto mayor. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que quería mostrarles el día de hoy. Los dejo a continuación con mi compañera Mónica Rodríguez, quien les va a hablar a ustedes de actividades multimodales, un tema muy interesante para los profesionales y para los adultos mayores. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el programa de ejercicios multimodales en casa para mayores durante el plote de COVID-19. Este tema va muy de la mano de todo lo que acabó de hablarnos, Circe, y también de lo que nos habló Sandra. Entonces, primeramente, pues, la Organización Mundial de la Salud dispuso unas directrices para las intervenciones comunitarias dirigidas a limitar el deterioro de la capacidad intrínseca a través de la atención integrada para personas mayores. Esas recomendaciones fueron un fruto del consenso de un grupo de expertos formados por la Organización Mundial de la Salud, específicamente con este fin. Ellos lo que hicieron fue elaborar una serie de revisiones sistemáticas de los mejores datos disponibles sobre determinadas áreas pertinentes para atender a las personas mayores a nivel comunitario. A lo largo de la presentación les hablaré de las recomendaciones que fueron expedidas por estos expertos. Entonces, primeramente debemos tener claridad sobre la definición de la capacidad intrínseca y también sobre la capacidad funcional que en muchas ocasiones tendemos a confundir estos dos términos. Entonces, la capacidad intrínseca la definieron como la combinación de las capacidades físicas y mentales de un individuo. Entendiendo eso, decimos que la pérdida de la capacidad intrínseca en la edad avanzada se va a caracterizar con frecuencia por manifestaciones de problemas comunes como dificultad para oír, ver, recordar, caminar a un ritmo habitual, también alteraciones en la continencia y en el afecto positivo. Sin embargo, la mayoría de los profesionales de la salud y cuidadores actualmente carecen de orientación o de una capacitación para reconocer a tiempo y controlar las disminuciones en las capacidades físicas y mentales en una edad avanzada. Además, también se tiene la creencia o el estereotipo de que ya en una edad avanzada y con ese deterioro funcional no hay un tratamiento disponible para esos problemas. Entonces, muchas de las personas mayores lo que hacen es que no van a los servicios, no se adhieren a los tratamientos que hay disponibles ni a los programas de atención primaria y esto interfiere mucho en el proceso y favorece a que esa capacidad se vaya, digamos, deteriorando. Ya teniendo claro qué es la capacidad intrínseca, entonces vamos a hablar de qué es la capacidad funcional. La capacidad funcional básicamente es la relación entre el individuo y el entorno en que se desenvuelve. Entonces, la definimos como la facultad que tiene una persona para realizar las actividades de la vida diaria sin necesidad de supervisión, es decir, la capacidad que tiene toda persona de ejecutar tareas y desempeñarse dentro de roles en su cotidianidad dentro de un amplio rango de complejidad. Por lo tanto, podemos ver que existe una necesidad premiante de desarrollar unas pautas clínicas integrales basadas en la evidencia y capacitar a profesionales de la salud y a los cuidadores primarios para brindar la atención centrada en la persona e integrada para las personas mayores. En la actualidad, por la crisis que estamos viviendo, debemos implementar unas estrategias que nos ayuden a seguir estas recomendaciones en las residencias e instituciones de los adultos mayores y también debemos buscar alternativas donde el cuidador primario pueda interactuar, que es, digamos, como el objetivo de esta charla. Dentro del objetivo primordial que siempre se va a mantener es lograr la máxima capacidad funcional. Cuando hablamos de lograr la máxima capacidad funcional, esta se va a poder, digamos, alcanzar de dos maneras. Fomentando y manteniendo la capacidad intrínseca o también permitiendo que alguien con una disminución de la capacidad funcional logra hacer las cosas que crea importante. Un ejemplo de pronto claro es un adulto mayor que pueda tener la capacidad limitada. Sandra, estoy todavía en la diapositiva anterior. Que pueda tener una capacidad limitada. Podrá hacer compras si, por ejemplo, tiene un acceso a medicamentos antiinflamatorios o también a un dispositivo de apoyo como puede ser un bastón, una silla de ruedas o también que viva cerca un medio de transporte que sea accesible y pueda realizar dicha actividad. Ahorita sí ya la puedes pasar. Entonces, ¿cómo evaluamos la capacidad funcional? La evaluación de la capacidad funcional se evalúa en cuatro componentes. En el desarrollo de las actividades de la vida diaria, como bañarse, vestirse, utilizar el inodoro. Si la persona se levanta de la cama sin ayuda, cuando ya empieza a requerir una ayuda o ya no puede levantarse solo en hacer una transferencia en la cama, yo ya empiezo a identificar que la persona tiene su capacidad funcional. Ya hay un deterioro en esa capacidad funcional. Las actividades instrumentales de la vida diaria ya requieren un mayor nivel de complejidad. Por ejemplo, usar el transporte, controlar sus fármacos, realizar tareas domésticas, usar un cajero. Dentro de las actividades avanzadas estarían las actividades de ocio y tiempo libre, actividades de socialización, actividades físicas y de deportes. Y también muy importante, evaluar la marcha y el equilibrio. Porque ya que el movimiento es un componente muy esencial en el adulto mayor y podemos ver que la marcha y el equilibrio es lo primero que empieza a alterarse en el adulto mayor. Esta evaluación se hace a través de unas escalas, pero como estamos hablando, digamos, ahorita en ese momento de pronto los cuidadores no van a tener acceso a ella. Entonces simplemente es como la observación. Yo ver si mi adulto mayor, mi abuelo o la persona que yo esté a cargo, antes comía solo, ahora ya no come solo, antes él se bañaba solo, ya no se baña solo. Entonces yo empiezo a mirar que también la marcha ya es más lenta, más inestable. Entonces yo puedo empezar a identificar que ha empezado a haber como un deterioro en esta capacidad funcional y tengo que trabajarla. Sobre todo ahora con todo lo del sedentarismo que me va a generar, me puede generar un reposo, digamos, no prolongado en cama, sino si un reposo diferente al que por lo menos ellos están acostumbrados a salir e ir al parque. Ahorita ya todo el día en la casa, en un espacio reducido, puede empezar a generar efectos de reposo, digamos, prolongado como tal y va a haber una alteración en todos los sistemas que me pueden generar un deterioro en esta capacidad funcional. Entonces las directrices dadas por el consenso de expertos, de esas directrices les voy a hablar básicamente de tres recomendaciones que son las que hablan de los ejercicios multimodales que hacen parte del objetivo de la conferencia, donde nos hablan de la importancia de mejorar la movilidad y la vitalidad y enfatizan en la implementación de programas de ejercicios multimodales, donde estos ejercicios son muy importantes debido a que el envejecimiento saludable está relacionado con la capacidad intrínseca, siendo uno de ellos la movilidad. La Organización Mundial de la Salud ha planteado con el programa de intervenciones a un nivel comunitario de atención integrada. ¿Qué nos incluyen los ejercicios multimodales? Nos incluyen ejercicios de entrenamiento de fuerza con resistencia progresiva y otras actividades. Es decir, los ejercicios multimodales es que a través de un ejercicio yo pueda trabajar varias cualidades motoras del adulto mayor. Todas las que nos mencionó anteriormente Ilse y ahorita les voy a colocar unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, el ejercicio del equilibrio y la flexibilidad del entrenamiento aeróbico, esos ejercicios están muy recomendados a las personas mayores que presenten un deterioro de su capacidad física determinada a través de mediciones de la velocidad de la marcha, la fuerza de prensión y otros parámetros utilizados para conocer el rendimiento físico. Otra de las recomendaciones, ya puedes cambiar porfa, la recomendación 10, enfatizaban en la prevención de caídas y eran muy claros desde el ambiente, desde las condiciones intrínsecas y extrínsecas como tal de la persona a la que se encuentra lo que les habló primero Sandra, ahora lo que les habló Ilse. Y también, en toda la búsqueda bibliográfica que ellos hicieron, tiene una evidencia moderada con una recomendación muy fuerte los ejercicios multimodales, es trabajar mucho equilibrio, fuerza, flexibilidad, para que sea un entrenamiento funcional. Ya puedes pasar porfa. Y la última recomendación, que era la recomendación 13, que me pareció muy importante, es la recomendación de la importancia de los cuidadores, de cómo debemos apoyar a los cuidadores en este proceso. Entonces, en este proceso se debe ofrecer una intervención psicológica, una capacitación y un apoyo a los miembros de la familia y otros cuidadores informales de personas mayores dependientes de la atención. Particularmente, no necesariamente de que sea un cuidador primario, que ya, digamos, está adaptado a su paciente o a su adulto mayor cargo. En este momento, de pronto a muchos les ha tocado ser cuidadores por primera vez. Entonces, la estrategia es esa, es como darle un apoyo multidisciplinar a todos estos cuidadores en todas las esferas. Siguiente, por favor. Aquí ya, entonces, entro a hablarles de qué es un ejercicio multimodal. Es el ejercicio físico donde se aborda en conjunto los distintos subtipos como son ejercicios de capacidad y resistencia aeróbica, ejercicios de flexibilidad, ejercicios de balance y se trabaja de forma completa la estructura del funcionamiento corporal. En la imagen que están viendo del adulto mayor que está haciendo ese ejercicio, lo que se trabajó con él fue un ejercicio. Primero se le dejó la tarea de que debía pintar las letras. Al inicio él estaba un poco apático con la actividad, pero lo que se buscaba era, él es una persona que vive sola, tiene secuelas de un evento cerebrovascular y quedó con una, en mi parecia, derecha. En cuanto a su funcionalidad, él realiza sus actividades sin ayuda, pues vive solo, pero pues tiene su deficiencia funcional y estructural. Lo que se buscaba con él era como también incentivar a que trabajara la memoria, a que trabajara la motricidad fina cuando él tenía que pintar. Él se sentía frustrado porque se salía y decía que no le iba a quedar bien. Entonces, ya cuando arrancamos con la actividad, la letra grande, que es la A, y las letras pequeñas, quiere decir I, D, A, es izquierda, derecha, ambas. Entonces, lo que se buscaba con él era, por ejemplo, que él en voz alta tenía que decirme la letra grande, pero tenía que elevar la extremidad que decía abajo. Entonces, si él decía A, tenía que levantar el brazo izquierdo. Si decía F, tenía que levantar el brazo derecho. Si decía K, tenía que levantar ambos brazos. Al principio es un trabajo complicado. Ellos tratan de rendirse, pero uno ve ahí que ahí, por ejemplo, yo estaba trabajando concentración, memoria, trabajaba movilidad articular, trabajaba lateralidad. Ya se trabajan muchas, digamos, muchas condiciones en un solo ejercicio. Previamente, pues uno tiene que hacer, digamos que aquí era porque era más enfocado a movilidad y como a memoria y a coordinación y a lateralidad. Ya puedes pasar por acá. Pero previamente uno tiene que incluir esos ejercicios con unos aumentos graduales en cuanto a su volumen y a la intensidad e ir aumentando la complejidad. Por ejemplo, en personas con bajo nivel de actividad física y sin hábito de práctica de ejercicio físico sistemático, el volumen inicial debe ser bajo entrenamiento para poder facilitar la adherencia al programa. Lo que yo les decía, por ejemplo, el paciente al inicio se sentía muy frustrado y ellos pueden decir, no más, yo no lo hago. Esa estrategia también la utilizamos en los pacientes de hospitalización, en algunos pacientes que estaban acompañados de sus familiares y pues fue una experiencia también muy satisfactoria para nosotros y para mis estudiantes. Entonces, aquí en este escalón podemos mirar cómo podemos trabajar siempre primeramente pues buscando todos los ejercicios de resistencia y capacidad aeróbica para mantener la condición física como tal de las personas, de nuestros adultos mayores a través de una caminata, de subir y bajar escaleras. En este momento, pues si la persona vive en una misma casa que tenga por dentro las escaleras para ir al segundo piso, siempre con acompañamiento. Siempre estar pendiente de toda la sintomatología del adulto mayor, si se está sintiendo bien. Siempre como cuidadores tenemos que estar pendientes de nuestro adulto mayor como tal. Entonces, podemos trabajar ejercicios de fuerza, equilibrio, flexibilidad. Podemos involucrar ejercicios de coordinación, esquema corporal en una misma actividad. Esos ejercicios multimodales no tiene que ser una camisa de fuerza de que solamente en un ejercicio va a meter todas esas cualidades, sino que también lo puede hacer a manera de estaciones. Entonces, primero arranco con un ejercicio de fuerza, luego sigue el de equilibrio, luego el de flexibilidad y luego puedo combinar los tres en un ejercicio. En esta imagen me pareció también muy gráfica. Podemos observar en la fila A ejercicios convencionales y en la fila B ejercicios multimodales, donde podemos ver que ya en los ejercicios multimodales implementan, por ejemplo, en la extremidad derecha, en el miembro superior derecho, tienen una muñequera con peso. Ahí están trabajando fuerza. Aparte, uno puede, digamos que generar una serie de estrategias para manejar varias condiciones. Por ejemplo, decirle, va a lanzar la pelota con la mano derecha. Entonces, ahí ya estamos trabajando lateralidad, estamos trabajando esquema corporal, va a lanzarlo al color azul, concentración, memoria, o al número seis, o uno le puede hacer una suma, un cálculo matemático, seis más cinco, ¿cuánto da? Tírelo al número que dé la suma, un ejemplo, o al corazón. Entonces, son estrategias diferentes que dentro de la casa nosotros podemos plantear y trabajar todas las condiciones en una misma actividad. En la siguiente, pues, también es otro ejemplo de cómo se podría plantear un ejercicio multimodal. Por ejemplo, ahí simplemente los materiales serían una cinta de papel para ubicar una línea vertical donde lo que va a hacer el adulto mayor es caminar en puntas y se le puede indicar que inicie con el pie derecho y luego que se devuelva en talones con el pie izquierdo. Entonces, pues, ahí también estoy trabajando lateralidad, estoy trabajando equilibrio, estoy trabajando marcha. Y mientras el adulto mayor va caminando, yo puedo, por ejemplo, hacerle una pregunta y él debe responderla. Entonces, también estoy trabajando atención, memoria. Entonces, como les digo, en una sola actividad puede estar trabajando varias condiciones. Pues, este también fue un infograma que nos colaboraron las estudiantes. Entonces, aquí está como el resumen de toda la parte de la atención integrada para personas mayores. Y ya creo que en la última está la página de la asociación donde ustedes pueden descargar todos los infogramas y estar informados de todo el proceso que estamos llevando en todas las líneas de trabajo que en este momento estamos involucradas varios fisioterapeutas a nivel nacional. Quiero darles las gracias por la participación, por acompañarnos y quedamos atentas a las preguntas que tengan en este momento. Sandra, muchísimas gracias. Antes de que hagamos el cierre y de que se retiren, porque ya tenemos aquí claramente varias personas que por razones les deben retirarse. Yo quería, pues, además de nuestras compañeras que hicieron este trabajo que nos orienta a todos, muy interesante, tiene unos elementos que nos permiten en este momento de contingencia para poder tener elementos orientadores, que es lo que, digamos, es lo que busca la estrategia Fisioterapia Colombia, la estrategia COVID-19, y es básicamente hacer un apoyo entre todos, que todos podamos ser apoyo para las diferentes acciones profesionales en el país en esta contingencia. Yo quisiera como cerrar con dos cosas. Lo primero es, bueno, algo muy operativo. Estamos dejando en el chat una encuesta muy general para saber cómo les ha parecido el primer webinar. Sus observaciones, nos interesa estar en contacto con todos. Nosotros hemos visto que tenemos en esta sala participantes que somos colegas, hay estudiantes, profesionales, pero también tenemos integrantes de otras asociaciones y otros grupos sociales y otros grupos institucionales que están interesados en trabajar en la causa. Entonces, yo quisiera como retomar un poco lo que el grupo específico COVID-19, de bienestar y cuarentena está trabajando, para nosotros es muy importante poder generar unos lineamientos que permitan llegar a muchas personas. Aquí en el chat estaban preguntando, bueno, y si el adulto mayor tiene unas condiciones diferenciales en términos de salud o tiene condición de discapacidad, ¿aplicaría lo mismo? Bueno, pues en eso estamos trabajando, contarles un poco cómo estamos organizados. Entonces, nosotros hemos pensado que estas orientaciones son precisamente en términos, como lo decía Ilse y lo decía Sandra, en términos de prevención, tenemos una gran cantidad de población que tiene otras condiciones adicionales a lo que en este momento nos llama en términos de salud pública que seguramente no hemos pensado en ellos, que tienen muchas condiciones y cuando uno piensa en cómo se promueve el bienestar a través de la actividad física, pues no es solamente estos lineamientos, sino que es también entender otras condiciones. Entonces, pues también para contarles a todos y pues invitarlos a que precisamente estamos desarrollando estrategias y lineamientos que nos permitan saber cómo abordar a esas poblaciones precisamente, pues que están en otras condiciones, que posiblemente ni siquiera tengan acceso a un servicio de salud, donde nosotros como profesionales y todas las personas que estamos aquí como ciudadanos podemos ejercer un rol de comunicación y de apoyo a esta población. Entonces, eso es como el primer interés del grupo, poder conocer cuáles son los intereses, las regiones, el grupo está totalmente abierto, pues a recibir que más personas podamos trabajar, pues es una estrategia que tuvo que haber surgido rápidamente ante la contingencia y pues que estamos desarrollando muchas estrategias. Entonces, seguramente van a quedar muchos intereses, muchas preguntas. Entonces, por eso dejamos el formulario para que ustedes puedan hacer las preguntas. En cuanto a la información que se está produciendo, nosotros estamos trabajando precisamente en estos acuerdos para poder dejar en la página de las asociaciones toda la información disponible para que ustedes puedan hacer uso de ella, pero pues nos queda una tarea muy importante y lo habían preguntado acá también en el chat. ¿Qué pasa con las personas que no tienen acceso a la tecnología? ¿Y qué pasaría con las personas que por alguna condición no pueden hacer uso de la información? Pues ahí el llamado es a todos nosotros como profesionales a ser esos agentes que apoyamos precisamente las necesidades de la población. Yo quisiera de pronto aquí retomar algunas cosas de lo que se está mencionando en el chat. Digamos que todos están muy agradecidos por la información general. Les agradecemos, voy a colocar nuevamente aquí en el chat la encuesta final. No sé si en este momento alguien tenga algún comentario que podamos darle espacio. Nos quedan unos diez minuticos. No sé si alguno quiera aquí a través del chat levantar su mano y hacer alguna observación, algún comentario. Aquí está. Aquí está. Hola T Algunos. Ya te necesitamos hacer esto. ¡A donde tienes la pequeña masses se está enterrando! ¡Soy por encima! ¡Ah! Y es eso que estén, como una administración y tengo ninguna services que hay que BT. Es que yo te cruza la célula quien está range. Toda tus01, 3 pilotes就可以 de pasapar elarat. Es que a ti hay que copioel. ¡Ah! Una vez que tengo una muerte. Gracias. 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 Y ahí en observaciones, por favor, incluyennos esa pregunta. Quiero más información o si ustedes están interesados en participar en algún trabajo específico de promoción de la salud y de condiciones de bienestar a través de la actividad física y prevención del contagio en estas condiciones de confinamiento, pues lo agradecemos mucho. Cierro la reunión agradeciendo a nuestras compañeras, a Sandra, a Ilse. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por esta información. Pues hacemos parte todas del equipo de apoyo. Seguiremos trabajando.